Hola que tal amigos de Santa Fe, somos Carmen Elico de Sabora Cumbia y queremos contarte que este martes 10, este martes 10 vamos a estar recibiendo el 139 aniversario de Florencia, lo esperamos a todos en la Plaza General San Martín, a partir de las 21 horas con todo el sabor y con toda la música, nos vemos, chau chau. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Florencia? Somos los vecinos, este martes 10 de enero vamos a estar compartiendo con ustedes los 139 años de Florencia, invita a la Municipalidad de Florencia a gestión del Negro Coino, así que le mandamos un saludo y nos vemos este martes 10 en la Plaza Central de Florencia. Atención a toda la gente de Florencia Santa Fe, este 10 de enero estaremos sonando por los 139 aniversarios y para nuestra gente de Florencia, invita a la Municipalidad de Florencia a gestión del Negro Coino, de Corrientes Capital, somos Oro Puro.